ya lo está bien grande el cabrón jimmy vete aquí ya para allá caco si quieres vete yo en bichero Hago un día, otro déjalo para el frente, chico. Cámbra, no traigo aquí y lo que vas a pedir, el pecado está subiendo ahora del cerca, ¿verdad? Aquí, si. Ahí, ahí, esa es la ley. Pongo un día, otro déjalo para el frente. Ok, sí. OK, ahí está el mismo, ahí mismo. Déjalos ahí. ¿Ahí están? Ok, si les concurso nada más, ¿cómo? ¿Conjuro el COVID? ¿Ya están parados, hombre? Si No, 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 alicina Caco, dime, dime, caco Bien voy, entonces Ok, vamos a bajar el freno Hábleme este caco, chico Bájame el freno, básame el freno Hábleme el freno Haste��jimo Haste��jimo Haste��jimo